Senadora Paola Orguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros de la Hora de la Verdad y para todos los oyentes a esta hora. Senadora, si había un punto pacífico en materia de jurisprudencia respecto a un tema esencial de derecho, esencial para nosotros porque es la extradición. Era el papel que desempeñaba la Corte Suprema de Justicia y durante años se practicó así y durante años la Corte Suprema de Justicia hizo lo que tiene que hacer de acuerdo a las voces del Código de Procedimiento Penal. Y la JEP asume las funciones de la Corte y arma el lío que arma y levanta un juicio y pide pruebas y manda cartas rogatorias y demora y demora y demora para proteger a Jesús Santrich de la extradición. ¿Cuál es su parecer? Varias cosas, doctor Fernando. Lo primero es, yo ayer denuncié ante la Comisión de Acusaciones a los tres magistrados de la JEP, Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Jepullana y Adolfo Murillo Granado, por incurrir en el delito de prevaricazo. ¿Por qué hago esa afirmación, doctor Fernando? Porque ellos se extralimitaron con su decisión de aplicar la garantía de no extradición. Se supone que esta sección lo que debía determinar era si los delitos que había cometido Jesús Santrich eran durante la etapa de esta guerrilla hasta la firma del acuerdo final, es decir, hasta el 1 de diciembre de 2016 o después. Uno encuentra, además, que parece que vieron con mucho desgano las pruebas y eso es que era demostrado con los dos salvamentos de voto, donde era evidente que el señor Santrich estaba traquequeando después de la firma. Pero además fueron mucho más allá y ellos mismos dieron la potestad para decir que garantizaban la no extradición. Y mire, doctor Fernando, te señalo una cosa muy importante, la trámplica de las pruebas. La extradición es una herramienta muy importante de justicia transnacional para el combate de delitos que implican o que afectan a varios países. Eso está basado en la buena fe y en la y en la solidez que uno confía tiene la justicia de los países requerentes. Por lo tanto, uno nunca pide pruebas sobre el caso. Ellos solicitaron a Estados Unidos pruebas que demostraran la fecha de comisión de los hechos. Estados Unidos lo hizo con todo el rigor, pero ellos después pidieron más pruebas. Doctor Fernando, ¿y para qué? ¿No sería para hacernos la trampita de valorar el hecho y después salir a decir que como no puede ser juzgado dos veces por la misma cosa, usted no podía ser extraditado? Que ellos no tenían por qué pedir más pruebas. A ellos solo se les tenía que demostrar si el hecho era anterior o posterior a la firma del acuerdo final. Senadora, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, que inclusive firmó un miembro de la JEP, el doctor Cifuentes, y después la actuación de la Corte Suprema de Justicia, no en uno, ni en diez, ni en cincuenta, en centenares de casos, no deja con toda claridad cuál era el papel de la Corte Suprema de Justicia en esa tarea de la extradición, un papel puramente notarial que dijo la propia Corte Constitucional, no es una actuación judicial, es una pura actuación de naturaleza administrativa que ejerce una Corte Judicial, pero eso no es un juicio, lo dice, lo practica la Corte, lo hace en centenares de casos, y aquí la JEP lo cambia todo. ¿Con qué fundamentos y con qué objetivos? Pues el fundamento es ninguno, no hay ningún fundamento constitucional y legal, aquí lo que hay es un clarísimo prevaricato, aquí lo que uno ve es que hay unos magistrados que de manera muy arbitraria profirieron un concepto contrario a la ley, contrario a la ley, y eso aquí y en Tangamandafio se llama prevaricato por acción, pero además, doctor Fernando, a uno le genera mucha angustia esta obsesión que tiene la JEP por dar impunidad a la FARC, por blindar a los criminales de la FARC, pero además por acabar con las herramientas que hay para el combate al narcotráfico, es que esto es muy delicado, es que esto no solo es por el caso del narcoterrorista Santrich, sino porque esto está generando unos precedentes muy graves, y por eso también nosotros defendimos las objeciones del presidente Duque, porque aquí lo que uno ve es que hay un ataque sistemático contra las herramientas para combatir el narcotráfico, y mire la perla ayer de esa agencia hablando del cambio en la política antidrogas de Colombia, ellos lo que quieren es que legalicemos el negocio cuando ya no tienen al país inundado en coca, que eso además se traduce en todos estos problemas que tenemos de seguridad y convivencia, eso se traduce en los muertos, eso se traduce en unas disidencias fortalecidas, en un ELN fortalecido, en unas estructuras criminales como el clan, cada vez más ricas y buscando un mayor control del territorio. Buscando control del territorio, mientras tanto se para la extradición, y eso tiene unos efectos en política internacional y efectos supremamente graves, la relación con los Estados Unidos ha sido una relación muy sólida, y los Estados Unidos ha sido el país que más extraditados de Colombia ha recibido, y entonces ahora la notificación es que no lo recibirá, porque siempre habrá un argumento, un argumento de naturaleza política, para no mandarle a la gente que está ofendiendo a los Estados Unidos con el delito de narcotráfico. ¿La visión que usted tenga sobre este impacto en las relaciones internacionales de la decisión de la JEP? Mire, esto es muy grave, doctor Fernando. Primero, aquí la JEP está rompiendo con un principio básico del Estado de Derecho, que es la división de poderes, porque recordemos que la constitución política de Colombia es muy clara con dos temas. La política criminal está en cabeza del Ejecutivo, todo el tema de política criminal, pero además todo el tema de relaciones internacionales. Y ahora estos señores de la JEP deciden que van a minar las relaciones internacionales de Colombia, que van a cambiar a su gusto la política criminal en Colombia, y esto afecta las relaciones no solo con Estados Unidos, doctor Fernando, principalmente con ellos, pero con muchos países. ¿Qué confianza van a tener los demás países en un sistema de justicia como el nuestro? ¿Qué cooperación van a querer brindarle a Colombia sobre temas de delitos transnacionales cuando pasa lo que está pasando hoy con la JEP? Claro, en el momento en que Colombia pide la extradición de Andrés Felipe Arias, a quien le niegan la doble instancia como derecho humano fundamental reconocido en los tratados internacionales y en el mundo entero. Sobre esto ha habido ya un pronunciamiento específico de la Corte Constitucional, pero cuando todo esto ocurre, la JEP la emprende, lanza en ristre contra los principios básicos de la extradición, que son un elemento esencial de cooperación judicial y de cooperación en todos los frentes con los Estados Unidos. ¿Viene la desertificación o la certificación de Colombia? Esto es en el mes de septiembre. Esto llega ya. ¿No estaremos corriendo el riesgo de que nos desertifiquen por cuenta de la JEP y por cuenta de un mafioso de baja estofa como el señor Santrich? Mire, doctor Fernando, ese es un riesgo muy grande y la gente no entiende que el gran problema con la desertificación son las consecuencias económicas y apoyo para el país, que esto tiene consecuencias muy graves. Pero además, lo que uno dice es que tiene la JEP en la cabeza en su obsesión por proteger a los narcoterroristas de la FARC, que es capaz de poner en riesgo un país entero, sus relaciones internacionales, su política criminal. Es que este tema es muy grave, doctor Fernando. Y mire, nosotros en Colombia tenemos un problema. Nosotros aquí tenemos unos criminales que hay que reconocer la verdad. No hay cómo ponerles cerco en cárceles colombianas. Nosotros tuvimos un consejo de seguridad aquí en Medellín. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que uno captura estos cabecillas, se los lleva para una cárcel aquí y siguen delinquiendo desde la cárcel y arman una miniestructura criminal en la propia cárcel. Mire, el único elemento disuasivo contra los narcotraficantes y contra criminales muy graves en Colombia es la extradición. Esa ha sido la lucha de los bandidos en Colombia toda la vida. Recordemos a Pablo Escobar poniendo bombas, diciendo que preferían una tumba en Colombia que es una cárcel en Estados Unidos. Recordemos el cartel de Cali montando presidente de Voltillo para tratar de acabar la extradición. Recordemos toda la presión sobre la constituyente del 91. Hombre, y lo que no han logrado a punta de bombas, y lo que no han logrado bañando en sangre a este pueblo, no lo van a meter a través de la JEP, que es acabar con la extradición. Una herramienta seria, importante de cooperación jurídica, un elemento disuasivo y que de verdad nos ayuda contra los bandidos en este país. En un país que se está llenando de coca, usted viene de un departamento que es un departamento muy grande, 63.000 kilómetros cuadrados, pero en el norte de Antioquia los problemas con la droga son problemas inmensos. Bueno, en todo, en Medellín. Usted ve los efectos que eso produce en la seguridad de la ciudad, pero los capos de las drogas y lo que está pasando allá, usted dice, un elemento disuasivo, un elemento de combate, fumigaciones, bombardeos, lo que quiera, pero extradición, porque a eso sí le temen los delincuentes. De las cárceles en Colombia se mueren de la risa. Y nos estamos llenando de cocaína. Y nos parece que es uno de los temas centrales que el presidente Duque le está proponiendo a los partidos políticos en sus conversaciones en la Casa de Nariño. El tema de la cocaína y la manera de defendernos de ella, precisamente con instrumentos preciosos como la extradición. Usted lo dice muy bien. Es a lo que le temen los bandidos. Todo esto en juego por defender un criminal como Jesús Santrich. ¿No es como una desproporción, senadora? Es una absoluta desproporción, doctor Fernando. Es que aquí lo que... Esto se volvió un juego macabro. Mire, yo me quedaba aterrada en estos días que estábamos en el debate sobre este tema de las violaciones de niños por parte de la paz. Y a toda hora es con un chantaje. ¿Es que quieren acabar la paz? Yo pregunto, ¿cuál paz? ¿Cuál paz? Aquí siguen asesinando colombianos todos los días. Aquí siguen fortaleciéndose las estructuras criminales. Esta gente sigue dedicada al traqueteo, a la extorsión y al secuestro. Ay, es que se van a devolver para el monte. Pues que se devuelvan para el monte. Es que ya más de la mitad se devolvió. Es que ¿con qué nos están chantajeando? Con unos barrigones que sin votos y sin pagar por los crímenes están sentados en el Congreso. Y con cuatro o cinco mil hombres que quedan en las zonas veredales transitorias. Hombre, aquí se ha dicho todo el respaldo a esos guerrilleros de base que de verdad tienen voluntad de desmovilización y reinfección. Pero esta alcagüecería y esta sinvergüecería con Iván Márquez, con el Paisa, con Santrich. Hombre, esto no tiene perdón de Dios. Esta sinvergüecería de unos criminales dando lesiones de cátedra y de moral en el Congreso posando de políticos cuando no han pagado un solo día por sus crímenes, cuando no sacaron votos ni para la personería jurídica. Y nos van a seguir chantajeando con ese doctor Fernando. Y mientras el país inundaba en coca, mientras la gente en Bello no puede salir siquiera de las casas en las noches por el enfrentamiento entre bandas criminales enriquecidas por el negocio del narcotráfico, mientras el catatumbo nadando en coca en inseguridad, poniendo explosivos que terminan acabando con la vida, hiriendo a nuestros héroes, a nuestros soldados y policías. Y mientras, miren, es como, es que esto es un cuento muy difícil, doctor Fernández, porque aquí el discursito de la paz, yo les decía ayer a unos generales, hombre, pero Iván Díez, este es el décimo proceso con la paz, y cada intento con ellos es finalmente para la paz. Los procesos de paz son una estrategia de guerra. Cada que están debilizados, tiran el anzuelo del proceso de paz. Eso les permite fortalecerse, descansar, tomar aire y vuelva y arranque la investida contra el pueblo colombiano. Y nosotros seguimos cayendo en esa bobada. Aquí lo que se requiere es mano dura, aquí lo que se requiere es obligarlos a pagar por sus delitos y acabar con esta maldita soca, doctor Fernández, que es el combustible de las violencias, que es lo que alimenta las estructuras criminales en este país, que es lo que nos está acabando con el campo y con la ciudad. Nos está acabando con todo el narcotráfico, es el cáncer que está corcomiendo el país. No lo olvidemos, tengámoslo presente y no dejemos de utilizar todos los instrumentos en la lucha contra el narcotráfico y uno de ellos y fundamental es la extradición de estos bandidos que hasta ahora se había cumplido de manera pacífica, tranquila. Nadie dudó cuál era el papel de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo en centenares de casos. Es que yo, de ministro, contribuí a extraditar cerca de 150 de estos bandidos y mi sucesor, Sábas Pretel, extraditó muchos más. Estos son centenares de casos, senadora, y no hubo nunca una discusión, ni una duda, ni un conflicto. Todo se hacía de manera regular. Corte, mire, voy a extraditar al señor fulano de tal, al señor Patiño Fómique, que se llama así, que tiene esta cédula de ciudadanía y que está pedido así por esta Corte de los Estados Unidos. Verifíquelo y deme su conformidad. A la semana, a más tardar, llegaba la conformidad de la Corte. Sí, ese señor está pedido en extradición. Extradítelo. Y la extradición se hacía. Sin discusión, sin debate, sin pruebas, sin que es culpable, no es culpable, nada, nada. La JEP tendría que verificar. Sí, diga usted. Es que, doctor Fernando, mire, en el solo gobierno del expresidente Uribe fueron extraditadas más de mil personas. Y las pruebas se controvierten en el país que hace el requerimiento. Este es el tribunal de allá el que tiene las pruebas, el que las presenta en juicio. Y es allá donde los bandidos las tienen que controvertir. No acá. Es que es un principio fundamental que a uno no lo pueden procesar dos veces por el mismo delito. Entonces, doctor Fernando, ¿cómo los iban a juzgar aquí y después allá por lo mismo? Es que los juzgan allá. Y ese es un principio de buena fe que se guarda en los acuerdos de extradición. Es una muestra de confianza en la justicia del país que hace el requerimiento, doctor Fernando. ¿Usted con cuánto valor? Y mire, es que a los colombianos no se les puede olvidar lo que usted dice y el presidente Uribe. No, con el tema, no solo de extradición, con el tema de extinción de dominio. Pero ustedes hicieron una cosa muy importante. ¿Cómo se reflejó ese combate de ustedes contra el narcotráfico y las estructuras criminales? Reducción del homicidio en Colombia casi del 50% doctor Fernando. De más de 28 mil homicidios a casi 15 mil. Un poquito menos. ¿Cuánto se redujo el secuestro, doctor Fernando? De más de 2 mil 800, casi 3 mil secuestros a 200, a 280 y pico. Es que las cifras hablan. Es que las cifras hablan. Y había combate integral, había extinción de dominio, había lucha contra los cultivos, fumigación, erradicación manual, forzosa, voluntaria, sustitución de cultivos ilícitos, había interdicción aérea, marítima, terrestre, había lucha contra los precultores químicos. Doctor Fernando, es que al final del día, al final, esta es la gran lucha que tiene que dar Colombia. Es contra el narcotráfico, que es la fuente de recursos de las estructuras criminales. Bueno, nuestros parabienes por la actitud, valerosa como todas las suyas, para denunciar a los magistrados de la JEPA ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Otorgarle beneficio de no extradición a ese bandido tiene un precio enorme, infinito, para la paz de Colombia, para sus relaciones internacionales, para su estructura institucional. Senadora Paola Urguín, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando. ¿Y cuál valor? Valor es el suyo. Yo soy un huevito, un aprendiz del ejemplo que usted nos da de patriotismo y de lucha por esta democracia, doctor Fernando. Y de una vez que sepan los de la JEP y que sepan Santrich y que sepan todos los bandidos, no les vamos a dar respiro. No les vamos a dar respiro porque nosotros tenemos que defender esta patria que es la única que tenemos y nosotros no vamos a permitir que con el cuentico que nos están metiendo de la paz terminen con la institucionalidad, terminen con la democracia y terminen con las herramientas que nosotros tenemos para luchar contra ese negocio malvisto. Muchísimas gracias. Era Paola Urguín, senadora por el Centro Democrático, Generación del 14. Por senadores así, por políticos así, por mujeres así, este país tiene todavía esperanza. Si se va a defender y no va a dejar de defenderse contra el principal y peor de sus enemigos que es el narcotráfico. entendámoslo de alguna vez, entendámoslo, es el narcotráfico. Aquí no hay partidos de oposición, nada, nada. Todo es el narcotráfico. Ese es el enemigo. Con lo demás, todo se concilia y todo se discute y todo se arregla. Con el narcotráfico, no. La guerra tiene que ser frontal como se la ha declarado Paola Urguín al denunciar a los magistrados de la JEP ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por otorgar el beneficio de no extradición a ese bandido que se llama Jesús Santrich. Siete y cinco minutos de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!